Noticias de Bolivia de hoy, 24 de octubre. Evo asegura que Almagro admitió culpa por el golpe de 2019 al esconderse de la comunidad internacional. El fraudulento Evo Morales aseguró que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, admitió su culpa por los hechos de 2019 al no participar de un evento que revisó el caso del golpe de estado. En su propia casa, los representantes de la OEA, que debían responder por la falsa denuncia de fraude, se esconden y niegan dar la cara ante 20 embajadores que buscan la verdad del golpe. Al tratar de escapar, Almagro y sus cómplices admiten su culpa. Publicó en su cuenta en las redes sociales Twitter. El viernes, la ausencia de representantes de la Secretaría General de la OEA en el evento denominado ¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia del 2019 del informe de la OEA? Expertos comparten sus hallazgos. Fue cuestionada por autoridades nacionales e internacionales. Al evento fueron invitados Gerardo Di Caza, director del departamento para la cooperación y observación electoral de la OEA y Francisco Becero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, quienes desistieron de su participación por escrito. El evento fue copatrocinado por las misiones permanentes de la República Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos. Tuvo la participación del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y embajadores acreditados ante la OEA que asistieron en las modalidades presencial y virtual. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Muy buenas noches a todo el país. Incendio de magnitud en el Parque Tunari. El fuego comenzó en horas de la madrugada. Bomberos, voluntarios y soldados continúan trabajando en el lugar. Nuevamente se registra un incendio de magnitud en el Parque Tunari. El fuego va consumiendo todo lo que se encuentra a su paso. El incendio se registró al promediar las dos de la madrugada y fue avanzando, prolongándose hasta el amanecer. La OGR de la Gobernación, bomberos de la Policía y voluntarios del Zar Bolivia y Geos acudieron al lugar para sofocar el fuego. Hoy en día vamos a masir con tres puntos, focos de calor, en la cual se están atacando dos sobre el kilómetro 13, 14 del camino hacia la cumbre. Tenemos uno en el kilómetro 10 y otro tenemos aquí al frente en Tirania. En la medida que pasaba el tiempo, el incendio crecía más, siendo difícil de controlar. Soldados del Regimiento Tumusla y PM acudieron para ayudar a apagar el fuego. Sin embargo, por el tema de vientos, hemos tenido una reactivación y bueno, estamos llamando todavía a más grupos voluntarios para que puedan colaborarnos. Estamos con la Policía Boliviana, estamos con el Zar Bolivia, la PM también nos ha estado colaborando, así también como el Regimiento Tumusla. Pero esto no fue suficiente. El fuego se extendía más con el viento, llegando hasta el área boscosa, dificultando el trabajo de más de 100 personas entre bomberos voluntarios y comunarios que luchaban contra el incendio. La situación es complicada, ¿por qué? Porque mayormente cuando agarran precisamente los árboles no se puede apagar simplemente con ramas, no se puede apagar con batefuegos. Correcto, necesitamos volumen de agua, necesitamos por ejemplo agarrar, como dicen, necesitamos agarrar precisamente cisternas, líneas, mangas para poder enfriar cada tronco. Cada tronco necesita por lo menos 100 litros de agua y eso es algo muy difícil de conseguir porque en la quebrada no entran las cisternas, no entran las mangueras, no entran los carros bomberos. Las causas que provocaron el fuego se desconocen, serán investigadas, entre tanto autoridades no descartan que pueda tratarse de un descuido o un chaqueo no controlado. Estamos pensando que pueden ser asentamientos ilegales, chaqueos también. Este es para ampliar el zona de cultivo, se están chaqueando y cuando ya esté todo quemado van a ampliar el tractor y van a ampliar su cultivo. El representante del colectivo Tunari Sin Fuego le pide a las autoridades ayudar a sufocar el incendio en el parque Tunari y asegura que el departamento no está preparado para este tipo de emergencias. El incendio de magnitud en el parque Tunari una vez más saca a relucir las falencias y las necesidades en nuestro departamento para poder hacer frente a los incendios forestales. Porque definitivamente esto se ha tornado incontrolable, no hay apoyo aéreo, no hay los medios suficientes. Bomberos, voluntarios y otros quienes no cuentan con los suficientes equipos y vehículos para poder sofocar los incendios. Hemos visto que la policía no tiene batefuegos, no tiene mochilas, es más, hay muchos de los guardias que no tienen guantes y eso es una barbaridad. Este vehículo acaba de llegar aquí y se ha plantado porque la bomba de agua está mal y está calentando el radiador. En cuanto a las mochilas se han conseguido 50 gracias a lo que han sido las donaciones de la chiquitanía, ya pero cada año perdemos 10, ¿por qué? Porque el equipo tiene desgaste. Desde el colectivo Tunari Sin Fuego hace un llamado a las autoridades a trabajar. ¿Para qué pagamos nuestros impuestos si es que acaso no va a haber una acción directa de nuestras autoridades? Hemos venido pidiéndoles desde junio de que se tomen medidas de prevención. Entre tanto, cochabambinos solidarios no quisieron quedar indiferentes y llegaron hasta el parque Tunari con agua y alimentos. Hay que dar una mano a todos, es la idea. Mientras más nos juntemos vamos a evitar todos estos temas. Todos deberíamos estar aquí, todos los cochabambinos, es el pulmón de todos los cochabambinos lo que se está quemando ahora. Tras la presentación del pliego petitorio de las víctimas de Sincata, al presidente Luis Arce, el viceministro de Justicia César Siles informó que se trabaja en una ley para impulsar estos procesos. Vamos a trabajar una norma, una ley concretamente, que va a permitir definir los criterios de calificación de condición de víctima. Indiscutiblemente vamos a tener que seguramente categorizar a las víctimas. Va a haber víctimas que ya están recibiendo reconocimiento en el marco del decreto cuarentino 76 de la señora Janine Áñez, que es una indemnización, víctimas o parientes de fallecidos, heridos, hay grupos de torturados, hay grupos de presos, de perseguidos políticos. Por lo menos cinco categorías que tenemos que trabajar. También recalcó que se reunirán con la marcha de los familiares de las víctimas que vienen rumbo a la paz. Va a ser con todos el diálogo. Hemos generado que creemos que el mejor interlocutor de este diálogo va a ser la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea está radicada el proyecto de norma. La Asamblea va a convocar a mesas técnicas, mesas de trabajo, porque una vez que tengamos la norma, sea aprobada, seguramente vamos a poder trabajar en los siguientes puntos. Algo que sí es importante aclarar también. Algo que se está haciendo ya es un seguimiento permanente, monitoreo a los procesos judiciales. Nosotros vamos a pedir al órgano ejecutivo es que pueda convocar absolutamente a todas las organizaciones que podrían estar pensando que de alguna manera les afectaría. Ellos tendrían que ser parte para poder tener este decreto reglamentario absolutamente, totalmente claro, para que no exista ninguna especulación ni intencionada ni mala intencionada. Desde la Asamblea Legislativa pedirán al órgano ejecutivo convocar a las organizaciones sociales para trabajar en el decreto reglamentario de la ley 1386, la misma que ya estaría en vigencia, según el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros como corresponde hemos trabajado ya como proyecto de ley y luego se ha aprobado y después de aprobación ha pasado al órgano ejecutivo y en el órgano ejecutivo en este momento ya se ha hecho la promulgación y por lo tanto lo que corresponde en este momento es ya trabajar el decreto reglamentario. Si bien existieron movilizaciones de sectores que no están de acuerdo con la ley 1386, según la autoridad, analizarán la socialización de esta ley para aclarar las dudas a distintos sectores. Intenciones de movilización en función al miedo y al terror que se ha implantado y por lo tanto ahí están los resultados. Los resultados dicen que más bien lo que sí necesita en este momento es mayor información a la población. Vamos a analizar, porque el tema ya ha pasado desde la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que sí corresponde en este momento es trabajar con el órgano ejecutivo, en este caso precisamente con el Ministerio de Economía, está en manos de ellos y ellos tienen todo un equipo de técnicos, ellos normalmente pueden hacer este trabajo, pero si así requirieran nuestra presencia, con todo gusto lo haremos, porque no tenemos nada que ocultar, sino más bien lo que sí tenemos que aclarar y socializar para que toda nuestra población esté enterada absolutamente de todos los objetivos, fines de esta normativa que ya está en vigencia.